Música Nadie me habla de ti sin embargo te extraño Vuelve sin olvidarte aunque pasen los años ¿Qué será de ti por donde andarán? ¿A qué distancia te encuentras en tu soledad? Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas Si has preguntado por ti si te duele mi ausencia Que ha cambiado en ti y en tu corazón Cómo has seguido tu vida después de mi amor ¡Canta con nosotros! 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 No sé si a usted le ha pasado por ahí, no sé si a usted le ha pasado por ahí, a los changos seguro, no sé, a las chicas, sí, yo creo que sí. Pero ha visto cuando te encontrás con una novia vieja y quedan ganas todavía. Entonces vos decís, ese era lo que nos preguntaban, decías, y vamos a andar ensayando a esto que ya sabemos. Linda la casa, lindo ese acuerdo y fácil. Gracias. 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 Lindo. Gracias. 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 Gracias.